Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en este caso en parte informativo, porque es cierto que llevo mucho tiempo encontrándome comentarios vuestros con muchísimas dudas a la hora de proteger, de cuidar nuestros mangas, a la hora de utilizar fundas para proteger nuestros mangas, nuestros cómics, ¿no? La verdad es que sois muchos los que tenéis dudas acerca de dónde poder comprar estas bolsitas, qué tamaños utilizar, bueno, cómo proteger nuestra colección, qué cuidados debemos tener con nuestros mangas y demás, y la verdad es que he decidido hacer este vídeo precisamente para todos aquellos que tengáis dudas, pues explicaros un poco cómo yo lo hago, ¿vale? Porque luego cada uno ya sabéis que tiene sus truquillos, y yo, bueno, pues para explicaros un poquito qué es lo que tengo en cuenta, ¿no? A la hora de proteger los tomos, los mangas, las fundas y demás, y yo creo que, bueno, pues así tenemos documentado por el canal, ¿no? Esa protección, esos tips para proteger nuestras colecciones. En fin, que no me voy a enrollar mucho más, vamos a pasar a hablar de este tema. Bueno, pues la verdad es que uno de los principales problemas que tenemos a la hora de tener nuestras colecciones en nuestras estanterías es el tema del polvo, ¿no? De la suciedad, que se suele acumular mucho, mucho polvo, y eso, pues al final, en los tomos, pues los acaba dañando, los acaba ennegreciendo, ¿no? Sobre todo, pues en las partes superiores, sobre todo si son tomos con portadas blancas, como puede llegar a ser este el caso, ¿no? Se pueden llegar a ensuciar, a manchar, y eso, pues es un problema. Un problema que lo solucionamos de una forma muy sencilla, ¿no? La primera y la más lógica y la más obvia, pues pasarle un trapito de polvo, un plumerito, ¿no? A nuestra colección cada X tiempo, para que no se acumule en exceso todo ese polvo. Y luego otra de las soluciones es, pues, estas fundas protectoras, que como veis, pues tengo yo por aquí un montón de fundas de diferentes tamaños, que nos ayudan a proteger un poquito más, pues, precisamente del polvo, ¿no? Entre otras cosas, de los arañazos, muchas veces tenemos nuestras colecciones superapretadas, ¿no? Porque no tenemos casi sitio, pues, del roce, del arañazo, pues también nos sirve para protegerlos, ¿no? En fin, tienen muchas ventajas todas estas bolsitas. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál es el problema? Pues el que estáis viendo, ¿no? Que tenemos tomos con muchísimos tamaños diferentes. Ya sabéis que hay un montón de tamaños diferentes en las colecciones de manga. Si tenéis cómic también, pues sabéis que también existen diferentes tamaños. Los podemos estar viendo, ¿no? Incluso diferentes grosores, ¿vale? Pese a que estos tienen el mismo tamaño, ¿eh? Veis que el grosor, pues, es diferente y este tomo no podría entrar en esta funda de este manga, ¿vale? Por ejemplo, o sea que, bueno, lo estáis viendo, ¿no? También tenemos diferentes formatos y, bueno, claro, cada uno de ellos, pues, tenemos su funda apropiada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos con el problema de, ¿y cómo sé cuál es la funda que corresponde a cada tomo? Pues eso lo tenéis muy sencillito. Y es tirando de medida, tirando de un metro, de una regla. Vosotros cogéis vuestro tomo y si tenéis dudas de cuáles son las medidas, pues tomáis medidas, ¿vale? Medimos nuestro tomo así a la antigua directamente y a la hora de comprar nuestra funda, pues, tenemos en cuenta esas medidas. Esas medidas que siempre las vais a tener. Bueno, en este caso, bueno, las estáis viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Las medidas, ¿vale? Siempre las vais a tener donde lo compréis, lo vais a tener referenciado, esas medidas. Y ya en función de ellas, pues, tenéis un montón de variedad, ¿vale? Es que, os lo digo porque, ¿veis? Aquí arriba, por ejemplo, también os lo indica. O sea, en todas las fundas, ¿vale? Lo vais a tener indicado ahí arriba también, ¿vale? Esas medidas. Y ya en función de vuestras necesidades, pues, adquirís un tamaño u otro, ¿vale? Aquí igual, también las tenéis las medidas. Aquí en este también, ¿vale? Siempre las vais a tener indicadas en las fundas que vayáis a comprar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, como habéis visto, yo aquí tengo de diferentes tamaños y también son de diferentes calidades. Todo hay que decirlo. A la hora de comprar una funda, las podéis encontrar fundas sencillas, simples, fundas con autocierre. Hay fundas que son un poquito más gruesas y se nota que protegen un poquito más, más rígidas, ¿no? Otras no lo son tanto. En fin, hay multitud de variedad. Todo eso va repercutido también en el precio, ¿vale? Económicamente, pues, no valen lo mismo, no cuestan lo mismo. Pero bueno, ahí cada uno de vosotros ya tomáis la decisión de qué tipo de funda preferís para vuestras colecciones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a veces os vais a encontrar con tomos que, bueno, pues tienen sus propias medidas, por así decirlo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, este caso. Y yo aquí, pues, por no andar comprando diferentes fundas, pues lo tengo adaptado así, ¿no? Esto, he utilizado una funda con autocierre, que bueno, en este caso me ha sobrado el espacio del autocierre, por eso no lo he utilizado. Y lo que he hecho ha sido, pues, con un par de precintitos, ajustar la funda al tomo, yo no sé si se aprecia, y ya está. Y ponerle ahí esos par de precintitos para que no sobre en exceso, ¿vale? Para que no sobrase demasiada funda. ¿Por qué? Pues porque tuve que usar, en este caso, una funda más grande de la que le corresponde a las medidas de este tomo. Pero es eso, por no andar comprando más fundas. Por aquí, pues veis que también en este caso, por ejemplo, sobra bastante plástico por aquí, ¿no? Pues igual lo podéis ajustar. Todo esto que sobra siempre lo podéis ajustar al tomo, ¿vale? Y aquí atrás lo selláis, le ponéis un precintito, ¿vale? O lo dejáis así, como yo lo he dejado en este caso. Y luego hay otras que sí ajustan bastante bien, ¿vale? Tamaños que, bueno, pues ajustan bastante bien. Claro, era un poco lo que os decía, ya esto va en función del gusto de cada cual, ¿vale? A la hora de utilizar las fundas, pues que queráis que las fundas estén perfectas y comprar un paquetito de cada tipo de funda para que os cuadre con cada tipo de manga que tenéis. Bueno, pues eso ya va en vuestra cuestión. Yo aquí tengo estas fundas y con estas me muevo, ¿vale? Si me sobra funda porque tengo que ponerle una más grande, pues ya habéis visto lo que hago, ¿vale? Me lo ajusto aquí. Que luego quiero leerme este tomo, abro y rompo la funda. Porque esto también puede pasar muchas veces, ¿vale? Que los precintitos que le pongáis, los celos o el fixo, como lo llaméis, que le pongáis, pues rompan un poco la funda. Pues le ponéis otra, ¿vale? O sea, que por eso no hay problema, que para eso están las fundas. Precisamente para proteger nuestras colecciones y nuestros tomos. Y otra cosa fundamental es que si tenéis una estantería, si tenéis vuestros mangas colocados en donde sea, en una balda o lo que sea, en una estantería, que no le dé directamente la luz del sol. Procurad, pues bajar la persiana cuando entre el sol, ¿vale? O mantener la bajada para que no les dé directamente la luz del sol y de esa manera no se quemen, ¿vale? No pierdan color los tomos. Ni amarillen, ni todas esas cositas que ya sabéis que pueden ir ocurriendo a lo largo del tiempo. Un poco, pues esta ha sido la explicación. Luego también hay una cosa muy importante y un factor que también podéis tener en cuenta, que es a la hora de adquirir los tomos, en qué tipo de tienda los compráis. Yo ya sabéis que normalmente suelo adquirirlos o bien a través de la página web de Akira Comics, de la tienda Akira Comics o de la página web de Mil Comics, que son tiendas especializadas que al hacerte el envío ya te hacen el envío con las fundas puestas en vuestros tomos. No necesitáis comprar fundas aparte, ¿vale? Porque ellos ya te lo mandan totalmente protegido y con sus fundas. Lo hemos visto en multitud de unboxing que os he enseñado por el canal de manga. Pero bueno, si hacéis las compras en tiendas o en librerías que no os lo venden con esas fundas, pues siempre tenemos esta opción. Vale, y una vez contado todo esto, George, ¿dónde puedo adquirir, dónde puedo comprar dichas fundas? Pues nada, os lo voy a contar. Bueno, pues efectivamente, la pregunta del millón, George, ¿dónde compramos nuestras fundas? Bueno, yo lo que os diría es que si tenéis una tienda especializada, una librería cercana, pues que acudáis a ella, que vayáis a ella, que seguro que encontráis estas fundas. Pero si no es el caso, y lo tenéis un poquito complicado para desplazaros, pues siempre podemos ir a la opción online, ¿no? Ir a internet, a las tiendas y a las compras online, ¿no? Y acceder a través de ellas. Yo os he hablado de alguna de las tiendas donde suelo comprar habitualmente. Ya es Akira Comics, Mil Comics. ¿Por qué? Porque los envíos ya te los hacen con esas fundas. No necesitas comprar fundas extras. Pero si las necesitáis, pues, para otro tipo de productos, que tengáis más antiguos y demás, pues lo dicho, podéis acudir, precisamente yo tengo aquí la página de Mil Comics. Pues podéis acudir a la página de Mil Comics, buscáis, pues eso, fundas protectoras manga o fundas manga. Y, bueno, pues aquí las tenéis. Siempre tener en cuenta, leer la descripción, importantísimo, el tamaño, que lo hemos estado hablando. Ya sabéis que hay diferentes tamaños. Medís vuestros tomos, ¿eh? Y así tenéis de referencia vuestro tamaño, ¿vale? Que os pueda valer o no. Y, bueno, pues podéis hacer la compra. ¿Que no os gusta Mil Comics porque solamente tiene esta referencia no sé qué? Bueno, pues, por ejemplo, página web de Norma Comics. Igual, aquí tenéis, por ejemplo, tres tipos diferentes de fundas, ¿vale? Con diferentes tamaños. Es lo que os digo, tener en cuenta las medidas. ¿Que no os gusta o nos termina de convencer? Pues siempre podemos recurrir a Amazon, ¿vale? Tenemos en Amazon, igual, buscáis fundas protectoras manga. Y aquí tenéis de diferentes mangas, de diferentes tamaños, de diferentes colores. Bueno, lo que queráis casi, ¿no? Y, bueno, pues ya igual vais mirando los precios, vais mirando los tamaños. Pues vuelvo a reiterar el tema del tamaño y ya, pues, a vuestra elección. Vosotros elegís qué tipo de funda os puede cuadrar más para vuestra colección. La verdad es que es sencillo, ¿no? Adquirirlo, no tenéis mayor complicación. Yo os he puesto aquí tres ejemplos. Os dejaré los enlaces de estas tres páginas web en la descripción para que lo tengáis todavía más chupado, más fácil de hacer. Y ya estaba un poquito, pues eso, quería hacer este vídeo informativo precisamente porque he visto que había muchos comentarios que teníais muchas dudas, ¿no? Lo llevo viendo durante algún tiempo que me preguntáis, pues sobre todo cuando subo algún vídeo de manga relacionado con manga, que me preguntáis, ¿no? Por estas fundas protectoras. Igualmente, siempre lo hemos comentado también con el cine. También tenemos funditas protectoras para las películas de Blu-ray, de DVD, los videojuegos, PlayStation 5, PlayStation 4. Todas estas fundas las podéis adquirir en Amazon para resumir un sitio donde lo engloba todo, ¿vale? En Amazon lo tenéis disponible y ya, pues lo único que tenéis que tener en cuenta es eso, importante. Lo vuelvo a reiterar, lo vuelvo a repetir. El tamaño, ¿vale? Eso lo medís y lo tenéis sencillo, ¿vale? Para elegir la funda adecuada. En fin, nada más. Yo creo que ha quedado más o menos claro el tema informativo, ¿no? Del vídeo de hoy. De esta sección que lo meteré en la sección off-topic, ¿vale? Porque, bueno, pues no deja de ser un tema que se sale un poco de Dragon Ball. Aunque algo tiene que ver, ¿no? Con las fundas de los mangas, por ejemplo, para Dragon Ball. Pero bueno, en fin, que había muchas dudas y yo creo que de vez en cuando pues también vienen bien este tipo de vídeos informativos. En fin, lo dicho. Si tenéis alguna cuestión más me la podéis dejar por los comentarios. A ver si yo puedo ayudaros. Yo creo que os he dado todos mis tips para proteger nuestra colección para que no se nos dañen nuestros tomos ni se nos ensucien ni demás. Y nada, muchísimas gracias de verdad a todos por el apoyo, por estar ahí en todos los vídeos día tras día. Que se agradece muchísimo todo ese apoyo. Y nada más, como siempre os digo sed buenos, sed buenas. Y por supuesto, lo más importante disfrutad del cómic, del manga, de la lectura y cuidaros mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.